De una, de una. Lo que pasa que, bueno, la primera temporada se estrenó el año pasado, la segunda todavía no. Pero nosotros vamos un paso más adelante, Nacho. Te vamos a contar de la tercera, que ya empezó a rodarse. ¡No te puedo venir! Empezó a rodarse la semana pasada y se va a rodar hasta fines de diciembre. Bastante largo el rodaje. Estamos hablando de El Encargado, la serie de Star Plus, protagonizada por Guillermo Franchella, en la que vamos a repasar un poco lo que pasa en la primera temporada, si te puedo contar algo de la trama de la tercera, que es exclusivo. Recordamos, en la primera temporada de Liceo, el personaje Guillermo Franchella es el encargado de un edificio, ubicado en el barrio Belgrano, que escucha que los vecinos quieren sacar su casa de la terraza para armar una pileta. Algo que se usa bastante ahora, muy moderno, pero claro, él ahí tiene su vida, su trabajo, todo. Entonces empieza a hacer unos vericuetos para que desistan. Los vecinos, esto se puede contar porque ya terminó la primera temporada, logran sacarlo, y la temporada termina con Liceo atendiendo la verdulería de la esquina. Pero Liceo no se va a quedar ahí y algo va a hacer para volver al edificio. En la segunda temporada vamos a poder ver cómo continúa la historia, y en la tercera te cuento que Liceo va a venir mucho más picante, según me contaron fuentes, más picante y mucho más ambicioso. Así que se espera que... Es un poco lo que hablábamos el otro día, en la primera temporada a veces van más tranquilas y después van para arriba. Va a continuar el Pumagoiti que hacía de Zambrano, el vecino que lideraba ahí esta propuesta de sacar a Liceo. Y va a tomar muchísimo protagonismo esta vez el personaje de Miguel, quien hacía antes de una especie de ayudante de Liceo, interpretado por Gastón Cochiarale. Gastón también lo vimos en el video de Bizarrap, en el corto de Bizarrap con Guillermo Franchela. Así que ahí esperamos un Liceo mucho más picante. También definen como que esta nueva temporada, la 3, se va a poder ver recién el año que viene, va a ser mucho más épica que las anteriores. Probablemente entonces tenga que ver con que se le dé un final a esto. Las locaciones, seguramente anduviste viendo un poco de lío en tu barrio, algún movimiento extraño, porque estuvieron en Belgrano, estuvieron grabando. Estuvieron grabando y van a continuar en Barrancas de Belgrano y en el edificio donde vivía antes Liceo, en la calle Arribeños al 1600. Continúan siendo de esas las locaciones. Varios de los personajes se mantienen, pero va a haber otros protagonismos, como dijimos antes, por parte de Miguel. También, bueno... Es muy cercana, este edificio es muy cercano a Barrancas de Belgrano. Claro. Así que veremos si Liceo se vuelve a hacer cargo en la tercera temporada de este edificio o no. Hace un par de semanas, justo en el fin de semana de las PASO, Liceo había hecho una especie de campaña electoral que se difundió por las redes para anunciar el comienzo de la segunda, que está previsto para fines de noviembre. Así que veremos qué pasa. Mientras, vamos a ir tratando de chusmear y averiguar un poco de la 3, porque estamos en ciencias. Por supuesto que sí, Nieves. Muchísimas gracias. Ha llegado el momento que asuman mi responsabilidad histórica. No pretendo desatar una guerra, pero aquellos que quieran desafiarme sepan que no tengo ningún temor ni me va a temblar el pulso. El encargado 2023. Nueva temporada. Bueno, ahí lo veíamos, Liceo, anunciando la temporada que se va a estrenar ahora. Dentro de poquito yo le meto un voto a Liceo. Medio peligroso, pero le meto un voto. Ahí está, muy bien, mirá.